¡Arpa Maestro! Este sol es mi sol para todo su calor Compartamos el azul libre de este cielo Libre ave como un aviso cantar Que nunca podrán detener su libre vuelo inapensible A las que desplegan y se van pacientes hasta el ancho mar Por las riberas del Caribe Dios salve mi nacionalidad Donde se han podido refugiar los allegados de otros lares Abiertas sus fronteras estarán Para encontrar la libertad Y a quien humilde la buscaré Por el sacrificio de un héroe valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor le rindo honor a mi bandera Por el sacrificio de un héroe valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor le rindo honor A mi bandera ¡Muchas gracias!